El espectador de un rey, destino en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. El espectador de un rey, destino en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está.